pero no escucho grupos nuevos, le comentaba a Mario que de los últimos grupos que escuché, digamos nuevos, pero bueno ya, nuevo, es Crown Bean, los amo, me encanta su música y bueno, sí, de pronto, sí, me encantaría, pues de pronto aparecen grupos y me gustan mucho, hay muchísimo talento como siempre y bueno, ahora las producciones son increíbles y pues la posibilidad de que lo puedes hacer en tu casa con tu laptop, entonces bueno, hay muchas, hay cosas muy interesantes.